En la sección Hazlo tú mismo, te enseñamos a conectar Apple CarPlay inalámbrico. Ya no es necesario conectar con cable, esto lo hace mucho más sencillo y fácil. Vamos a la interfaz de nuestro Nissan. Le ponemos en Conectar teléfono, Añadir dispositivo y nuestro auto buscará el dispositivo para poder conectar. Nos solicitará un código y daremos clic en Aceptar. Ya entramos al menú de Apple CarPlay sin necesidad de conectar directamente del cable. Es una manera más segura e inteligente de usar tu iPhone mientras manejas. Obtén indicaciones, haz llamadas, manda y recibe mensajes y disfruta tu música favorita. Todo esto en la pantalla integrada de tu auto. Accede a tu música por la vía rápida. Con tu app de música puedes pedirle a Siri tu canción favorita. Controla todo con una palabra, un toque o un giro. Buscas lugares de interés, tu restaurante favorito o la gasolinera más cercana. Con un solo toque llega y descubre todos los destinos. Hacer llamadas, devolver llamadas perdidas y escuchar mensajes de voz. Siri te puede ayudar. Envía mensajes de audio con Siri para que nunca tengas que ver el teléfono mientras manejas. CarPlay convierte el iPhone en tu copiloto ideal.